Disney Plus se abrocha los cinturones, arranca motores y abre las puertas de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. La plataforma Disney Plus viene preparando nuevas series de televisión en las que volveremos a ver a nuestros superhéroes favoritos en acción. Y aunque la mayoría de proyectos se encuentran todavía en rodaje o en fase de desarrollo, lo cierto es que se han confirmado que llegarán a lo largo del 2021 o a inicios del 2022. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos vídeos. Ahora sí, comencemos. En el puesto 5 tenemos a WandaVision, la cual tiene el honor de ser la primera serie original de Marvel en Disney Plus y además inicia la fase 4 del UCM. En un principio, ese privilegio lo tenía Viuda Negra, sin embargo, su lanzamiento se retrasó debido al coronavirus, pero más adelante te contaremos su fecha de estreno programada. Volviendo al tema de la serie en mención, es importante resaltar que WandaVision tiene lugar justo después de los sucesos que vimos en Avengers Endgame. Como recordamos, Vision perdió la vida a manos de Thanos en Avengers Infinity War, por lo que en WandaVision se explica cómo es que sigue vivo y vive junto a la bruja escarlata en un barrio residencial de los años 50's, mientras intentan mantener en secreto sus poderes. La serie ya está disponible en la plataforma Disney Plus desde el 15 de enero del 2021, así que no esperes más para ir a verla. Falcon y el Soldado del Invierno arranca inmediatamente después del final de Avengers Endgame. Esta serie nos presentará a Falcon como el nuevo Capitán América junto al Soldado del Invierno. Ambos, junto al Barón Semo, emprenderán una nueva aventura que pondrá a prueba sus habilidades y su paciencia. Falcon y el Soldado del Invierno llegarán a Disney Plus en marzo del 2021. Si hay un villano al que todos amamos y quien creíamos que ya no volveríamos a ver en el UCM, ese es Loki, el dios de las mentiras, quien volverá a aparecer en pantalla para la serie que prepara Disney Plus. La historia se retomará tras los sucesos de Avengers Endgame, película en la que Loki robó el tercer acto en un punto del pasado, y lo utilizará para viajar en el tiempo y alterar la historia humana. Loki se encuentra actualmente en fase de rodaje, y llegará a Disney Plus en algún punto del 2021. En el segundo puesto está Mr. Marvel, serie basada en el personaje de Kamala Khan, un adolescente de origen pakistaní residente en Nueva Jersey, que tiene el poder de alterar su forma. Esta producción comenzó su rodaje en noviembre del 2020, y se centrará en mostrarnos el origen de este personaje poco conocido por gran parte del público. La serie llegará a Disney Plus a finales del 2021. En el primer lugar está Ojo de Halcón, una serie que se desarrollará siguiendo los sucesos de Avengers Endgame. Esta producción explorará la otra vida de Chris Burton cuando no es un superhéroe, y nos introducirá a Kate Bishop, a la que cederá el testigo del personaje. Ojo de Halcón se encuentra actualmente en preproducción, y tiene previsto llegar a la plataforma de Disney a finales del 2021 o principios de 2022. Como mención especial, tenemos a Viuda Negra, película que a causa de la pandemia ha venido sufriendo retrasos desde que se estrenó el primer tráiler. Recordemos que, en abril de 2020, Disney y Marvel Studios anunciaron que la cinta llegaría en noviembre, pero la volvieron a posponer, esta vez para mediados del 2021. Cabe resaltar que, ya sea en las salas de cine o en streaming, todos esperamos ver pronto a Natasha Romanoff en pantalla. Y este fue el ranking de las mejores producciones de Marvel Studios para el 2021. Coméntanos cuál crees que será tu favorita. Si el video te gustó dale like y no olvides compartirlo con tus amigos y amigas. Hasta la próxima.